Lectura espiritual para la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María de la Constitución Apostólica, Munificentísimus Deus, del Papa Pío XII. Los santos padres y grandes doctores, en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo, en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho como de algo ya conocido y aceptado por los fieles, y lo explican con toda precisión, procurando sobre todo hacerles comprender que lo que se conmemora en esta festividad es no sólo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo, a imitación de su Hijo único, Jesucristo. Y así, San Juan Damaceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la Asunción de la Santa Madre de Dios con sus demás dotes y privilegios, afirma con elocuencia, convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara su cuerpo también después de la muerte, libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno, tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo, y que fuera venerada por toda criatura, como madre y esclava de Dios. Según el punto de vista de San Germán de Constantinopla, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios, se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo, porque así lo pedía no sólo el hecho de su maternidad divina, sino también la peculiar santidad de su cuerpo virginal. Tú, según está escrito, te muestras con belleza, y tu cuerpo virginal es todo el santo, todo el casto, todo el morado de Dios, todo lo cual hace que esté exento de disolverse y convertirse en polvo, y que, sin perder su condición humana, se ha transformado en cuerpo celestial e incorruptible, lleno de vida y sobremanera glorioso, incólume y partícipe de la vida perfecta. Otro antiquísimo escritor afirma, La gloriosa Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, dador de la vida y de la inmortalidad, por Él es vivificada, con un cuerpo semejante al suyo en la incorruptibilidad, ya que Él la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí mismo, del modo que Él sólo conoce. Todos estos argumentos y consideraciones de los santos padres se apoyan como en su último fundamento en la Sagrada Escritura. Ella, en efecto, nos hace ver a la Santa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo Divino y solidaria siempre de su destino. Y sobre todo hay que tener en cuenta que ya desde el siglo II los santos padres presentan a la Virgen María como la nueva Eva asociada al nuevo Adán, íntimamente unida a Él, aunque de modo subordinado, en la lucha contra el enemigo infernal, lucha que, como se anuncia en el proto-evangelio, había de desembocar en una victoria absoluta sobre el pecado y la muerte, dos realidades inseparables en los escritos del apóstol de los gentiles. Por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice el mismo apóstol, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita la muerte ha sido absorbida en la victoria. Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano desde toda la eternidad, por un mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen e integérrima en su divina maternidad, asociada generosamente a la obra del Divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, alcanzó finalmente, como suprema coronación de todos sus privilegios, el ser preservada inmune de la corrupción del sepulcro y a imitación de su Hijo, vencida a la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, para resplandecer allí como reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos.